Hey, hola paradigma, no te sorprenderá saber que sigues siendo la enemiga pública número uno de los siete Yo intento convencerlos para que te reciban de nuevo con los brazos abiertos, pero no puedo prometer que todo será miel y hojuelas si vuelves Haré lo que pueda, y esta vez contarás con mi apoyo sin importar que, tal como debí haberlo hecho la primera vez Gracias